Tres embarcaciones de Getaria y una de Donostia, todas de artes menores, participan en la experiencia. Podrán recolectar 600 kilos de percebes a partir del 1 de noviembre y durante cinco meses, tan solo entre Donostia y Olio. La iniciativa surgió de los propios pescadores. Hace dos años solicitaron al gobierno vasco un cambio en el reglamento para que pudieran dedicarse también a esta especie. Un complemento a sus ingresos habituales o normales de la pesca de la merluza, de la pescadilla, del lenguado. Antes de permitir la extracción, Asti Tecnalia ha realizado un estudio. Durante dos años, el crustáceo, hasta ahora sobreexplotado, se ha recuperado. La potencialidad la costa del país vasco tiene, tiene mucha. Como para tener poblaciones bien asentadas. La experiencia piloto finalizará en dos años y si resulta positiva, la medida se extenderá a toda la costa vasca. Los aficionados tendrán que dejarlo y se cambiará la forma de gestionar esta especie. Los expertos creen que será beneficioso. Es como un pequeño coto, coto de pesca en este caso, donde ellos pueden pescar. Evidentemente, serán los primeros interesados en defender ese espacio frente a furtivos. Es el principal problema que tenemos hoy día.